hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que para este capítulo 13 del desafío 20 el capítulo comenzó en la casa rosada con campanita gaspar y alejo que comentan quiénes para ellos son los más bellos del desafío sin embargo la integrante de omega se sorprende cuando uno de sus compañeros destaca una mujer de alfa ya que comentan que gaspar parece un hombre los seguidores del desafío 20 están muy pendientes del estado de gamboa integrante de omega luego de que en el desafío de sentencia y servicios llegara cargada en brazos de sus compañeros al voz azul para informarle a andrea serna que no podía competir de hecho andrea serna revela que gamboa hizo efectiva su renuncia los compañeros se despiden de ella con mucho cariño y ahora sólo les quedará competir para conseguir el triunfo durante el tiempo que aún les queda en el ciclo gamboa fue despedida con besos y abrazos mientras que en su reemplazo llegó lina la reciente eliminada mientras tanto se preparan los más fuertes para darla todo en la pista pero sólo serán los mejores quienes consigan ganar alfabet a gama y omega tendrán que comprobar de qué están hechos en una exigente prueba de contacto en el box rojo en este capítulo se llevó a cabo el desafío de sentencia y bienestar alfabet a gama y omega lucharon a muerte por el bienestar de la casa y no tener que dormir en el piso tres hombres y dos mujeres por equipo para ganar la prueba se requirió agilidad fuerza trabajo en equipo y mucha coordinación los ganadores fueron con el equipo alfa